Dime que no has visto algún programa americano de reformas donde cambian la casa completamente los hermanos Scott y toda esta gente, pero realmente, ¿cómo es una tienda en Estados Unidos de cocinas? Estamos tan locamente locos, Estela, que me está grabando yo, que estoy aquí delante, que nos hemos parado en una tienda de cocinas, un ganado muy grande que hemos visto al pasar en la carretera. Hemos pedido permiso, por supuesto, y vamos a destriparle la tienda en un minuto, acompáñame, ven, ven, ven. Te prometo que la mayoría de las cosas por donde me voy a mover y lo que voy a abrir todavía no lo he visto, así que realmente, como se suele decir, voy a reaccionar a todo esto. Bueno, primera cocina, Estela, tienes audio, ¿eh? Puedes hablar y se te puede escuchar. Mira, vienen como con un pequeño seguro y no hay cubos de basura, sino que tienen aquí dentro el botellero. Esta puerta es bien. ¿Esta puerta es bien? ¿Es una puerta lacada, Estela? ¿Están marcada? ¿Es bonita? Sí, marcada y es bonita, sí. ¿El toque del dorado es bien también? ¿Qué crees que puede ser? Un lavavajillas doble. ¡Ah, no! Sí, es un lavavajillas. Estos son muy guays. Pero mira. Es de la marca Wolf, creo, que es quien nos produce. Es un lavavajillas. Por si no quieres llenarlo entero, estos tienen la opción de carga superior o carga inferior. Y qué guay, ¿no? Con los cajones. Sí, esto aún no ha llegado a Europa. ¡Ah, mira, Tobin! Vale. ¿Fregaderos bajo encimera? Fregaderos tienen el rifo. Por lo que pueda pasar, colocado en la parte de atrás. ¿Esta encimera es muy similar? Campana en la parte de arriba, fogones. ¿Es neural? Es neural. Es neural. Sí, parece dectoneural. Esto es neural, qué bien. Sí, 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 es dectoneural. A mí lo que me encantan son las cocinas de gas y las súper neveras. Eso me da mucha envidia. ¿Pone café? ¿Será un microondas? ¿Pone café? Puede ser un microwave, pero no está encendido. Sí, es un microwave. Ok, ¿y este? ¿Está americano? A mí es chulo, ¿eh? Son muy bonitos. Fuerta francesa con hielo. Vale, opina uno. Next. Next one. Oye, este me llamó la atención según tú. Sí, lo vimos hace poquito, ¿verdad? ¿Sabes qué creo que es? Es como si fuera un tipo Korean, en verdad. Cuando lo tocas, es ese tacto Korean. Oye, y esto tamaño Estados Unidos, ¿no? Esto nos ha encantado. Sornos de miele de 80 por 80. Brutales. Bastante grande. Lo tienen apagado por ser la expo. ¿80? 80. Pulsador. Vale, veña, bien. Me gusta. Miele. Claro, esto es un señor aparato, ¿eh? Mira, tiene ya incorporado el modelo de miel, el expulsor. No hace falta colocarlo en una pieza atrás, sino que ya viene incorporado. Es increíble con la iluminación, ¿eh? Esto lo vimos en Milán, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. Y el calientaplatos me encanta. ¿Esto será un calientaplatos? Sí, o una cuna para bebés. Bien, bien, mira, un palmo. Prácticamente mi mano entera, 20 y muchos centímetros. Entonces, ¿cubertero estará por aquí, no? Debería. Ah, mira, cubos de basura, tamaño XL. Hace en el cajón y le pone una forma. O sea, veo como mucho... Sí, aunque eso diré que lo tenemos en la casa de nuestra familia y es súper sucio. Se mancha todo el tiempo. Mira, platero... Bandejas... Lo que pasa es que veo como muy... Bueno, aquí ya sabes que la madera les encanta. Son conceptos diferentes. Echo de menos la campana, por ejemplo. Este lavavajillas... Este lavavajillas lo hemos visto en el capítulo que subimos de la visita a BSH. Lo saca ahora... No sé si es Bosch, si es Bosch. Este es... Y viene con el zócalo pasante. Este es de miel y viene con el zócalo pasante, pero a la vez visto. Bueno, vale, me gusta. Que ya desde que entré este la tenía ganas de abrir esto. Ya, me parece que esto puede ser un frigo, pero esto puede ser un escobero, no lo sé muy bien. Vale, efectivamente, este es el frigo de Intergras, pero... Ah, mira, es un congelador. Eso es como el tamaño de un frigo, pero con el congelador... Como con el congelador... Como con el congelador a... A la izquierda y al tamaño... A la altura del tamaño grande. ¿Quién sabe? Doble gaveta, tirador. ¿Te has fijado? Mezclan bola con el tirador. Ah, mira, ya ves el cajón. Y lo han dividido en dos. Y lo han dividido en dos. Claro. Me recuerda a los cajones de los hermanos empotrados. Claro, esto... Un pelín en doble. Pero esto está bien, está bien. Ojo gigante también. Y este es el mismo, pero con otro interior, en color parcero. Mira, y aquí dentro yo creo que es donde se podría colocar el cubertero. Me hace gracia porque es la primera vez en mi vida que veo plegables en Estados Unidos. Ah, mira, y es el sistema Ventos. De Bloom. Que esto pues debería... En fin. Pónselo, hombre. No voy a decir. Y aquí este será plegable. Ah, no, está bien abatible. Bueno, pues... Campana de filtros, no pasa nada. Sí. Pero yo cambiaría, cambiaría la modulación y me hace falta la tapita para aquí, pero está, está muy bien. Mira, le ponen base. Sí, lo enmarcan por la parte de abajo. Ah, mira, mira. Aquí está el plegable. Y viene con el nervio en el centro, quizá para que no sea tan grande. Bueno. Los antivuelcos. Está bien, este será. Y tiene de trajo ahora. Mira, esta tiene como un aire más industrial, ¿verdad? Me falta también aquí un poco más de profundidad. El grifo. Lavavajillas de integración. Mira, qué chune. Kobe, ¿no conocía esa marca? No. Mira, le colocan esta chapita por el tema de las humedades. En vez de cambiar a tablero marino, colocan la chapa. Vale. También está bien. Mira, también tienen zonas de creación con tele como nosotros. Están ahí al fondo. Sí. Ella es súper nice y nos ha dejado grabar. El rincón magic este en esquina. Que nosotros este, pues ya sabéis. Los de los que me conocéis, pues no me hace mucho tiling. Pero aquí está. Jogones, las labetas en madera, campana industrial. Bueno, son diseños diferentes. A los que estamos aquí acostumbrados. Desde luego, aquí esto de tamaño XL. Y para muestra, pues esta nevera. ¿Lista pieza? Esto es un aparato de estela. Es preciosa, entero de acero inoxidable, es muy guay. Esto es un aparato. Lo que más envidia me da las neveras. Súper. Y los hornos. Pero fíjate en la ventilación y el motor que llevan en la parte superior, que es prácticamente... Pues imagínate lo que necesitará. ¡Oh, qué mono! La versión del cajón interior en ancho 90. Colocaría esta pieza un poco más gruesa. Es lo único. Y mira, hacen el detalle colocando el suplemento para que el cajón abra y no pegue con la puerta. Mira, ¿ves? Para que no pegue con la puerta esta separación, se gana con esta tablita de dentro. Hacen también estas zonas como desayunador. Y este, Estela, este es como el roble de sincro, ¿eh? Sí. Es como el mismo acabado. Y un gris antroacita con la minoteca integrada. ¿Qué más tengo por aquí? Mira, otra clase. Bueno, es que realmente este es el estilo americano, ¿verdad? De cocina. Este es el auténtico estilo americano. Con el... ¿Triturador? Con el triturador, el dosificador, tamaño X, el grifo grande y el fregadero, el tapón automático para el fregadero. ¿Este también es silestone? Y este sí, este es un silestone. Es un eterial noctis. Ah, mira, mira, mira. Este inventito ya lo habíamos visto algunas otras veces fuera de España. Y está guay. Ah, yo nunca lo había visto. Yo sí, yo sí lo había visto. ¿Qué es? Es para colocar aquí las valletas y todo esto. Ah, me encanta. Pero hay algo extraño. Yo no sé si es... Todo es extraño. ¿Esto viene en la puerta así o es que ya tiene un desgaste...? No, es así el modelo de la puerta, cariño. Lo agradezco infinito que nos hayan dejado entrar. Así de repente y grabar. Pero creo que la exposición deberíamos de tenerla un pelín más ordenada. ¿Verdad, Estela? Bueno, diseño europeo no es diseño americano. Ya, jolín, pero hay cositas, hay cositas. Bueno, bueno. ¿Qué hacemos nosotros para dar consejos a nadie? Que hemos estado un mes sin exposición porque la vendimos y la cambiamos, ¿eh? No, consejos doy que para mí no tengo. Pero bueno, hoy estoy aquí y a mí me gustaría que me lo dijera. Mueblecito para resolver el rincón. Mira, con bisarda de armario. Estos sí que son de armario, armario, de armario empotrado. Para el ratoncito Pérez, ¿no? Sí que parece. Y las modulaciones altas. Ah, mira, le han puesto esta pieza para que cuando cierres no se vea, se vea el blanco. Hacen esta unión. Sin embargo, el resto de muebles no la tienen. Y vi el precaladrado completo. Mira, y en este vienen todos con esta bisagrita, que es como la de un armario empotrado. Y este, a ver, ¿para dónde abre? A ver, realmente, a lo que trabajo se refiere, estas tienen un curro detrás de instalación importante, ¿no? Es que yo creo que son cocinas más, no te voy a decir hechas por un carpintero, porque tienen fabricación, porque vienen con marca. Belmont. Belmont, vienen por algún lado. Pero como que son modulaciones, como que en el interior es más modulable, ¿no? Que no hay medidas. O sea, que yo veo esta puerta a ojo y me da entre más de 60 y menos de 70. Igual este módulo mide, no tengo ni idea, 68 centímetros. No he visto ningún cohetero, es que no estoy preocupado con este tema. Esos se venden aparte, ya sabes dónde. Ya, pero que no haya ninguno en la exposición. Y esto, esto es muy americano. Tú sabes que yo estoy enamorado de este país, ¿no? Que a mí América, Estados Unidos, me parece... Lo estoy. No sé, estoy... Estoy feliz cuando estoy aquí, me encanta. Y por eso intentamos venir siempre que podemos, sobre todo también con nuestras hijas, que las pobres le toquen a las partes que están ahí esperándonos y dirán. O sea, a estos padres les falta... O sea, les falta un tornillo, ¿no? Y una tuerca. Dos pedazos de hornos que por lo que veo, Estela, se manejan los dos desde aquí y algo tiene que tener, ¿no? Lower oven y up oven. ¿Qué quiere decir? Igual algunos de vapor, pero no, eso no significa vapor, ¿no? Bueno, si alguien sabe, upper oven, que nos lo ponga en comentarios, por favor, si alguien ha vivido en Estados Unidos, conoce este tema. Y lower oven. ¿Se ha leído, Estela? Yes. Vale. Cajones interiores, bien, bien. Ah, mire, la resolución de un pilar. Vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, me quedo en los baños. Dame para acá. Ahora, tira. Bueno, Estela es bastante europeo. Faltaría el espejo, pero bueno, como vemos, Dani, están montando las exposiciones. Pero bueno, está fenomenal. Lavabosa de encimera, el tirador pestaña, que nosotros trabajamos mucho. Todos los interiores son de madera, porque como bien dices, parece un fabricante local. Y todo es artesanal y hecho a mano. Fíjate en la trasera. Tienen un esquema de frenos. Así que ponen esterillas en estas bases para novedad. Y esta es una puerta enlogal. Enlogal con la veta en vertical, con el tirador en negro, que muy bien. Es bonito ese color, es muy bonito, ¿eh? Sí. Encimera de cuarzo, más cajoncitos. Es bastante moderno para lo que son los baños que son bastante tradicionales, con puertas inmarcadas, etc. Aquí están de reformas. Así que vamos a seguir con el resto de ambientes y exposiciones, que no estaba yo preparada para esto. Solo me he visto que grabarse. Seguimos, seguimos, seguimos. Mira, este ambiente es muy bonito. Y ya lo hemos visto. Otra encimera de cuarzo, con una puerta enmarcada. Esta es una puerta latada, muy bonita, con el tirador de acero. Oye, mira, Estela, tienen el muestrario, que esto nosotros no lo trabajamos, de los mandos para las cocinas de gas de golf. Una maravilla. Nosotros que llevamos unos días aquí, cocinar aquí es una auténtica gozada. Sí. Es verdad que es muy aparatosa en cuanto a la limpieza y muy poco práctica, porque requiere de muchísimo mantenimiento. Pero yo siempre he dicho y he defendido que como cocina el gas, pues no cocina la inducción y la vitro, con todos mis respetos. Otra cosa que hacen aquí, que sí que me he dado cuenta, en todas las casas en las que hemos estado, es que no se azuleja ni se pone copete en las encimeras. Toda se remata directamente contra la pared. Y luego, una vez que la encimera está puesta, es el momento de alicatar. Y si habéis visto programas de reformas, veréis que lo que digo es así y que no se utilizan los copetes. Se ve aquí en este detalle, Estela, mira, muévenos el cartel. Mira, ahí se ve. No hay copetes, no existen. Oye, hablemos de precios. Estos son los precios de... ¿La nevera? ¿Cuánto vale la placa de gas? La placa de gas son casi 8.000 dólares. ¿Y qué es lo que vale 9.000? ¿10.000? La nevera. La nevera. Ah, claro, 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 claro. Te dejo explicarla. Me encanta. Es muy grande, una única puerta de 80 centímetros de ancho, de sub cero de nuevo, establece que está en la iluminación, todos los campones interiores. Y es que con el tamaño que tienen aquí las botellas de leche que vienen por galones, los yogures, los cereales, etcétera, tiene que ser de este tamaño. Aquí debería de tener, que seguro que está, un depósito para el hielo con una cesquita. El ice maker. Creo que está aquí debajo. Ice maker, yes. Aquí está, la cajita. Esto es muy cómodo porque luego lo sacas, suele venir como con una paleta y ya serviríamos el hielo. La marca Wolf me encanta, soy una enamorada. Esto en Europa apenas se trabaja o nosotros lo trabajamos muy poquito porque, claro, son piezas de un nivel muy alto. Mira qué chulo, esto es el horno a vapor. Sí, claramente. Con la termosonda. Pero son espectaculares para los que disfrutan cocinando. Estela, y tiene cornisa plana en la parte de arriba. Tiene madera, de nuevo, así. Vamos a ver qué hay aquí dentro. ¿Qué es esto? Me da miedo abrirlo. Tira, tira, tira. Es como un especielo. Madre mía, qué lío, es un Tetris. ¿Dónde tengo las especias? ¿Aquí o allí? O sea, claro, pero tú puedes meter la mano y coger de la parte de atrás. No, porque si tienes cosas aquí delante... Bueno, ya, no, ya, sí, tienes razón. Muy guay, pero es cero error. Vale, seguimos. Mira, mira, mira el costado, perdona, perdona, perdona. Ahora han enmarcado. Detalles muy grandes. Eso está bien, ¿no? Sí, es muy grande. Y han enmarcado también por debajo de la península, de la isla en este caso. Las especias que se pueden ser también regresadas. Y mira, vamos a ver si en alguna de estas mapitas, Dani, ¡cubertero! ¡Hombre, el cubertero, por fin, Estela, lo descubriste tú! Muy bonitos. Y esta puerta en madera maciza. Bueno, es otro concepto, es otro estilo de vida. Aquí la gente, aunque cocina muy poquito, porque hay muchísimos restaurantes de comida rápida, sí que se utilizan aparatos grandes de cocción. Fregadero, grande, mira, viene con una forma... ¡Ay, este es como el de Franke! ¡No, es el de Franke! Este lo vamos a traer a la exposición porque viene con todos los accesorios y con todos los gadgets que hacen falta para cocinar. Está guapo el grifo, Estela. Bajo encimera bastante curiosa. Sí, el grifo es muy bonito. De nuevo el triturador. A ver el detalle del fregadero porque es como un bajo encimera pero con perímetro, ¿verdad? Es muy chulo, es muy bonito este modelo. Bueno, sí, me encanta que utilicen ya encimeras de cuarzo y encimeras de porcelánicos, encimeras de silestones, encimeras de recto, porque antes eran todas las encimeras de madero de granito y eso restaba muchísimos años en las cocinas. ¿Qué más os enseñamos? Es enorme, Estela, vamos a ver ahí... No, porque lo haces mucho mejor. Vamos a ver los grifos, ven. O sea, yo te grabo antes, perdón. Mira. ¡Hala, qué lavadora! Qué bonitos. O sea, grandes grifos, mira, como los que había antiguamente pero con este detalle de ahora, ¿no? Además te lo pone ahí cold, hot, frío y caliente. Caliente en España. Es a la izquierda, sí, eso está igual, es completamente universal. Mola mucho como... Las lavadoras de aquí son máquinas, máquinas de verdad, o sea, esto... Pues como los coches, pequeñitas. Esto, Estela, ¿esto qué es esto? O sea, son máquinas de verdad, ¿no? No, no pondrá los kilos porque vendrán libras, pero no sé, yo calculo que será mínimo 20 o 25 kilos y vienen a juego además para hacer el torre. Pero son súper enormes, salvajes, te diría. Muchos tiradores. Todos los días es como una zona de baño, ¿verdad? Mira, todos los bates que... Mira, este es el más parecido a los que hay en España, pero los que hemos visto y los que estamos en las casas donde estamos como que tiran demasiada agua y hay algo que me llama la atención que quiero entrar en detalle de esto. Entonces España... A ver cómo explico esto sin entrar demasiado en detalle. Esto vas a meter en un jardín. No, 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 me va a tener muy poco agua, ¿no? Solo en la parte de abajo, pero aquí... Aquí hay un caldero entero de agua. Aquí cuando miras... O sea, como que todo esto ahí, hay mucho agua ahí dentro y a mí eso me inquieta. Y me inquieta bastante. Mira, más alcachofas y más alimentos. ¡Ay, qué bonito! Mira, Estela. Ah, mira, de grue, ¿eh? De colores. Y viene con los diferentes colores. He visto a la otra punta de la tienda, las barbacoas, o eso me ha parecido. Vamos a acuerdar más el silencio porque aquí hay gente trabajando. Pero ven, ven, ven. Ya me la sé. No te pueden dar el carnet americano si no tienes una barbacoa tremenda. En esto yo ya he hecho los deberes en el Ciel León. Los que nos siguen a nuestra cuenta de cocinólogos, arroba cocinólogos, habrán visto las barbacoas que nos marcamos de gas. Soy un fake comparado a un auténtico americano, pero poco a poco voy haciendo las cosas. ¡Qué pasada! ¡Qué bonita, Estela! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! 7.908 dólares más tax. Porque aquí viene todo sin el IVA en España. ¡Guau! O sea, brutal. Mira, ya traen como la piedra volcánica en el interior. Traen la piedra volcánica. Son preciosas. Viene para asar. Pero es que no hay nada más americano que una barbacoa. Son muy profesionales. Mira, y el... 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 El camado, ¿no? Es un camado. Sí, sí. Es una especie de barbacoa. B-cream. Para hacer el horno... Un de acuerdo. También. Venga, que terminamos con esa zona que veo ahí, Estela. ¿Te parece? Perfecto. ¡Vamos! ¡Vamos! Te veía en toda una colección de Glees y de Grecos. ¡Laurent! Estoy viendo Lauren, perdón. Tiene que ser un... ¡Qué guay! Perdón, perdón, que me hace mucha ilusión. Lo íbamos a ver ahora. Me queda de joven. ¡Gaguenau! Pero... ¡Qué bonito, por favor! Claro, es el de Gaguenau. Bueno, es que este es muy bonito. Este lo tenemos disponible nosotros. Es muy guay. Espectacular. Claro, esta que está como mirando hacia la carretera es la que le han dado ahí el toque relevante e importante. Mira, ven por este lado, Estela. Porque aquí se trabaja ya el cajón interior con otro acabado. Estas son de otra marca. ¿Qué ponen? Power. Power and Paul. Power and Paul. Parece como alemana. Esta encima es muy bonita, ¿eh? Mira, el separador. Separador de tapas también. La Renault. La Renault. ¿Vendrá con los cubos? Sí. Y mira, tiene un interior, acércate a ver si se ve, con dibujo. Sí, parece un papel pintado. Sí, es como papel pintado. Sí, es como papel pintado. Sí, sí. Y, ¿qué habrá aquí? Espera, que voy por detrás. Vale, este es un accesorio... Este es un accesorio copero. Para colocar aquí las cobas, entiendo, ¿verdad? Sí. O para meter bandejas. Puede servir para las dos cosas. Y cajones interiores. Viven también con los sensores, igual que los nuestros. Y aquí, a todo esto, le han dado un... Ven, agáchate conmigo, Estela. Le han dado un vuelo enorme y para que sujete un poco más, ven en esta pieza. Aunque yo sigo pensando que esto es demasiado vuelo como para asegurar que funcione correctamente. Últimas cocinas. Ya vamos a ver. En esta visita inesperada, abrió, seguí el corrido. Pensé que era cristal. Mira, aquí se ve mejor. Todo de Kakenau, muy bonito. Con el premarco, la vitrina también. Falta la iluminación. Mira, ya tiene la visagra oculta. Pero me matan estos detallines. Me mata que no estén los... Me mata que no estén tapados. Que es que eso no cuesta nada. Porque esto... Porque está por aquí. Es que son dos detallines de nada. Dos detallines de nada. Mira, tiene iluminación. Tiene aquí iluminación. Y no está. Luego le preguntamos por ella. Y la zona de muestras... La zona de muestras... Lo tienen súper bonito. Esto sí que está bonito. Venga, ves. Esto sí que es muy bonito. Muy, muy bonito. Una zona bien iluminada. Amplia. Donde además tienen aquí todos los modelos de puertas marcados. Venga, te voy a hacer una composición de este. Verde. Que últimamente estoy muy enamorado de estos colores. Una madera clarita para terminar. Lisa. Quiero mezclar dos acabados. Lo tienes que poner más hacia aquí porque si no... Listo. Con esa... Y te voy a colocar una encimera. Te voy a colocar una encimera. Vamos a ver... Estoy buscando un calacata o algo así, pero me gustaría en más. Esa podría ser una composición muy buena. Sí, me quedo con esa. Oye, ¿qué está parecido? Bueno, esta visita inesperada. Esta visita inesperada aquí a una tienda en mitad, en Los Ángeles. Sé que igual no se va a ver porque queda un poco el... ¿Se ve en el exterior? Espera. Sí. Bueno, pasábamos por esta carretera. Vimos el cartel y está mostrando tantas tornaos que solo por poder compartir esto con vosotros nos hemos parado y hemos grabado este vídeo. Espero que os haya gustado. Vídeo corrido. Yo soy Daniel Colino. Al otro lado está Estela Rodríguez. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.